saludos y bienvenidos al abanico de aquí de tele el programa donde nos gusta salir a la calle reconocen dónde estoy saben cuál es este lugar bueno no se preocupen porque aquí estoy yo para para refrescarles la memoria me encuentro en la marina resort el lugar donde nos gusta venir desde tele el cada verano pues para ver que nos tienen que contar sí que es verdad que en anteriores programas hemos podido ver como la marina es un sitio seguro y eficiente pues para aquellas personas aquellos clientes que quieren pasar una buena experiencia en verano así que yo creo que voy a entrar dentro porque me tienen que contar muchas cosas y vamos a ver esas nuevas instalaciones que han implementado como les decía antes queremos saber cómo han ido esas medidas aquí en la en la marina resort de elche y hacer un poco un balance de cómo ha ido ese año anterior marcado por el kobe para ello no estoy sola ya que me encuentro me encuentro con cintia torres ella es encargada y directora de comunicación y marketing muy buenas cintia hola muy buenas qué tal estás muy bien encantador de recibiros de teneros por aquí siempre es un placer cuéntame un poco cómo fue el año pasado el verano pasado con el tema de kobe que yo creo que estábamos más encima más pendientes aunque este año también lo estamos pero estábamos un poco más con miedo si la verdad es que bueno nos ha sobrellevado una situación que ha sido totalmente nueva para todo el mundo nosotros como todos los establecimientos turísticos nos hemos tenido que adaptar a toda esta pandemia toda esta normativa que nos tenemos que implantar porque al final lo más importante es la seguridad del cliente para nosotros no entonces desde el año pasado bueno pues ya empezamos con formación de protocolos kobe para todos los empleados se está por cada departamento cada uno tiene muy muy claro qué es lo que tiene que hacer cómo tiene que hacerlo para asegurar que la estancia de los clientes sea satisfactoria y bueno pues desde en piscinas limpieza nosotros por ejemplo limpieza hemos sido siempre un departamento muy bien valorado y bueno siempre hemos cuidado muy mucho ahora pues se ha reforzado con todos estos protocolos que hemos tenido que implantar si luego iremos por cada departamento para que nos comenten un poco cómo lo van a hacer pero este año no iba a ser menos porque la pandemia no se ha ido seguimos aquí y bueno la seguridad y los protocolos siguen igual verdad correcto si es de hecho los implantamos el año pasado cuando hicimos la apertura y bueno pues sí que este año pues nos ya estamos como más habituados no el año pasado fue una puesta en marcha algo acelerado de decir tenemos que empezar la temporada los clientes quieren venir y tenemos que garantizarles su estancia con la mayor seguridad este año ha sido más fácil entre comillas porque sí que es verdad que ya sabíamos a lo que nos ateníamos por lo tanto hemos mantenido y reforzado cada una de las pues bueno de los protocolos COVID que teníamos que hacer y bueno pues por el momento va muy bien la gente está a gusto se está respetando las distancias geles hidroalcohólicos en todas las zonas de accesos limpieza exhaustiva turnos para tema de piscinas para tema de buffet para todos lo que lo que está en nuestra mano poder hacer para poder asegurar unas vacaciones satisfactorias al cliente pues al final lo estamos intentando aplicar es algo esencial y bueno ya teníais una base del año anterior que tuvisteis que hacer pues lo mismo exactamente la base nos ha servido para aplicarla y reforzar la demás no entonces ya no nos viene de nuevo esto pero sí que tenemos que ir con precaución y con cautela porque bueno pues sí que es verdad nos vamos adaptando a cada normativa cuando se van actualizando es una información continua a nuestros clientes antes durante y después de la estancia sabiendo qué es lo que está permitido que no está permitido y un poco pues informándoles saber para que ellos puedan saber cada momento a lo que a lo que es lo que se tiene se atienen con el tema de la normativa porque se actualiza cada 15 días aproximadamente entonces la verdad es que son actualizaciones constantes constantes y a la vez eso nos obliga a nosotros a estar continuamente actualizándonos continuamente mejorando cosa que ya hacíamos de antes porque siempre hemos intentado superarnos y mejorar lo que es la calidad de la estancia de las instalaciones y demás pero ahora con más con más existencia no lo que es el balance la verdad es que es muy positivo el año pasado nos sorprendimos porque evidentemente la gente tenemos un tipo de clientela muy muy fiel gente que viene año tras año familias que venían ellos con sus hijos y ahora vienen los hijos con sus hijos por lo tanto la tasa de fidelización es muy alta al final esto es un trato familiar es un trato que bueno se conocen entre ellos y sí que es verdad que bueno la aceptación ha sido increíble un trato muy familiar como tú me comentabas y en cuanto a clientela yo sé que vosotros os caracterizáis por estos clientes internacionales el verano pasado no pudieron venir porque estábamos pues confinados no podían venir porque estaban las fronteras este año pueden venir a ver así que siempre y cuando cumplan los requisitos y protocolos de cada uno de los países de accesos vale eso siempre estamos en continuada información ellos por su parte los clientes también lo hacen al final lo que es el tipo de público que tenemos ahora es un público de proximidad un público nacional que se queda en españa que disfruta de todos los beneficios que tenemos en españa que no son pocos y bueno sí que es verdad que tenemos público extranjero se ha reducido un poquito pero luego durante el invierno ellos con sus pcrs con todos sus accesos a ellos ya están muy muy informados porque ellos pasan el invierno aquí y la verdad es que aprovechan porque nuestro invierno es un invierno en comparación del invierno europeo muy suave muy bueno muy llevable para ellos aunque para nosotros hago un poquito de frío humedad pero para ellos es como un paraíso y de dónde suelen venir estos clientes internacionales pues tenemos de todo alemania suiza inglaterra francia holanda clientes europeos que vienen a pasar aquí el invierno y que se instalan pues bueno pues hasta más o menos pascua aproximadamente luego tenemos público también nacional la verdad es que es muy variado sobre todo familiar señor hay de todo sí porque yo creo que la media resort abarca cualquier tipo de público nacionalidad y bueno garantizar pues esa estancia segura como tú me comentaba correcto si nos intentamos tanto adaptar a nivel de pues bueno de animación de actividades todo muy específico para cada tipo de público familiar parejas por ejemplo tenemos la zona del spa para escapadas en invierno gente que viene pues a lo mejor un bungalow y coge un circuito de spa masajes peluquería gimnasio digamos que lo que pretendemos es hacer un un todo incluido en el sentido de que el cliente tenga todo a la mano dentro de un mismo recinto claro y en relación a lo que me estabas comentando así que es verdad que aquí pues tenemos las piscinas toboganes pero también tenéis playa si justo estamos aquí muy cerquita en la playa del rebollo tenemos un servicio de de trenecito y la verdad es que independientemente de todo el tema de bueno de que se han establecido de turnos hemos ampliado horarios para el tren para es un servicio gratuito como te decía para nuestros clientes hemos ampliado horarios de piscinas por lo tanto el cliente no no va a tener esa sensación de que no está disfrutando de las vacaciones y del entorno todo lo contrario zona de piscinas mucho más ordenadas con mucho más espacio ampliación para del trenet del horario para poder bajar a la playa podéis disfrutar de una playa de arena salvaje que tenemos aquí en el sé que es espectacular y bueno que muchos no lo conocían entonces pues bueno todos todo eso hace una combinación que bueno pues que al final que disfruten de las vacaciones y de las instalaciones que lo más importante es una variedad que como me comentaba pues tienen playa tienen piscina este tren que tienen todas las facilidades para llegar allí y un servicio gratuito que viene incluido cuando vienen aquí que tienen también acceso al spa tienen masajes me refiero que aquí la gente te puede asegurar que salir desconectada sale y no se aburre y bueno tú eres directora de comunicación imagino que la comunicación aquí será esencial y las redes sociales estarán al día no de lo que hacéis aquí en la marina risa correcto siempre intentamos transmitir lo que se está haciendo transmitir cuál es nuestra filosofía cuáles son pues bueno todas esas instalaciones como que es lo que al final es teletransportar al cliente como si estuviese aquí no crearle ese gusanillo para que pueda venir aunque hay muchos no hace falta creárselo porque ya lo tienen te lo puedo asegurar y bueno es un poco pues comunicar nosotros estamos en continua comunicación vía por redes sociales vía por email como te decía les actualizamos las normas cada cuando cada vez que se cambian le informamos de los horarios tienen a su a su disponibilidad una app vale donde tienen semanalmente horarios de instalaciones horarios de animación cualquier cosa importante que se pueda dar ubicaciones de parcelas o sea que al final lo que pretendemos que haya un una unión o un vínculo vale constante para que el cliente esté informado como te decía antes antes durante y después de la estancia porque además le va le enviamos una encuesta para que ellos valoren cómo ha sido y evidentemente cualquier aspecto que podamos mejorar pues oye bienvenido sea siempre ese sentimiento de familia de unión y con todas esas facilidades que me comentabas pues para que la gente se encuentre se informe y para el propio cliente que viene aquí a disfrutar de la experiencia exactamente porque al final esto no deja de ser una experiencia no deja de ser pues bueno un resort vacacional donde tienen muchos servicios a mano desde supermercado como decía restaurante buffet que lo veremos también es para piscinas y al final pues es una experiencia y la gente con lo que se queda es con eso no con ese trato de empleados que trabajan aquí desde hace años esos amiguitos que se hacen cuando vienen porque como menciona mamá ya no son los los papás los que deciden si no son los nenes los que deciden porque hacen amistades y se encuentra año tras año y la verdad es que eso es muy bonito esa filosofía ese sentimiento de y esa experiencia es muy enriquecedor es una unión muy bonita y bueno para aquellas personas que quieran saber un poco más sobre vosotros informarse cómo llamáis en redes sociales para que os encuentren si nosotros estamos en facebook instagram incluso ahora está ticto somos la marina camping and resort o la marina resource vale somos un grupo ya tenemos otro en valencia y en aranjuez y este de aquí de donde estáis ahora de elche la marina por lo tanto bueno nos podéis encontrar en redes sociales con ese nombre o bien en nuestra web que es www lamarinaresource.com bueno pues tomen nota para aquellas personas que quieran descubrir un poco qué es la experiencia de marina resort muchísimas gracias cintas cintas ha sido un placer gracias a vosotros siempre si te parece voy a pasarme un poquito por aquí a descubrir que tenéis estupendo bueno pues nos encontramos aquí en la palapa de la marina están haciendo una gincana del gran prix se están viendo muy animados y como tal me gustaría hablar con yolanda del departamento de animación que os parece si voy y la busco yolanda te importa venirte conmigo un ratito hablar un poquito me dejaba enseguida pues vamos a ello no 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 Música Bueno pues ya me encuentro con Yolanda, ella pertenece al departamento de animación, muy buenas Yolanda Hola, encantada de teneros aquí hoy un año más Un verano más, cuéntame, ¿qué es todo esto? Esto es la gincana de los Grand Prix De Grand Prix, efectivamente, es una gincana especial donde tenemos pues muchos juegos diferentes donde pueden pasárselo bien, viva todos los niños del camping Claro, porque con el tema de COVID y tal, ¿qué protocolos estáis siguiendo para que los niños puedan pasárselo bien y puedan disfrutar de esas maravillosas actividades que hacéis? Pues nada, lo que nos toca es la rutina de lavarnos las manos con gel desinfectante, las mascarillas y diferentes puntos de juegos para que sean juegos individuales y puedan disfrutar de todo Grupo reducido si no me equivoco Exactamente Con mascarillas y todo Por eso, en grupitos vamos a intentar haciendo aquí diferentes juegos que se lo pasen bien Y siempre garantizar ese pasárselo bien de los niños que es lo que buscan aquí en el camping Sí, después de esta temporada que hemos tenido tan difícil, esta ha sido pues una elección donde pueden venir, jugar seguros y nada, tanto disfrutar del camping, de la piscina, de diferentes gincanas que tenemos Tanto tenemos esta, la edad de hoy, luego tenemos Barrio, Water Splash, Fancy Fair, diversidad de gincanas especiales diferentes Para que un montón de actividades para que se lo pasen súper bien y disfruten de su estancia aquí en el camping Ya vemos que los niños te tienen mucho cariño, estaban coreando tu nombre Y yo a ellos, y yo a ellos, la verdad que sí Es algo recíproco Y bueno, aparte de las gincanas que has mencionado, ¿qué actividades tienes más aquí? ¿Qué haces en el camping? Pues nada, hacemos actividades tanto de niños como de adultos Deportes, deportes, juegos en el agua, deportivas en las pistas y aquagym, tenemos manalidades, tenemos muchas cosas, ¿verdad? Por las noches, espectáculos, donde ahora mismo no podemos hacer la minidisco, que lo estamos deseando Pero en estos tiempos todavía la tenemos un poquito apartado, pero no creo que tardaremos mucho en realizarla Sí, porque aparte de niños también hacéis actividades para adultos, para mayores Exacto, por ejemplo, tenemos actividades como el aquagym, el voley en la piscina, el voley en las pistas, el fútbol Y mañanas especiales con concurso para ellos también tenemos No nos olvidamos de los mayores, que también se lo pasan pipa y son como niños Exacto, aquí nadie se queda excluido en la marina y todo el mundo tiene cabida, ¿no? Sí, mañana por ejemplo tenemos el show infantil donde los niños están deseando participar Siempre con grupos reducidos en cada baile porque van a tener aquí el show de Dreamland Entonces mañana nos toca ensayar con ellos y por la noche la representación y tanto a los padres como a los niños Lo disfrutan encantado ¡Qué chulo! Una cita muy importante ¿Y cómo está yendo esta acogida a pesar del COVID y de los protocolos? ¿Están viniendo gente? ¿Los niños quieren seguir, los mayores? ¿Venir a los shows, a las actividades que hacéis? Pues sí, la verdad, a lo mejor al principio están todos un poco en duda Pero una vez que ven que ahora mismo tanto hacemos turnos en piscina Por las medidas que nos tocan Pues estamos haciendo turnos también Entonces tanto los niños como los mayores al principio están un poco así Pero luego ya ven que se puede salir adelante disfrutando también Que aquí se cumplen las medidas de seguridad Que todo es seguro y que puede venir quien quiera a disfrutar de las actividades del camping de la marina Hemos reciclado los juegos, las actividades para que todo sea posible de esa manera Bueno pues muchas gracias Yolanda Te dejo que continúes aquí en tus juegos con tus niños que te veo muy a gusto Y nada, nosotros vamos a seguir conociendo un poco las instalaciones de aquí del camping Pues a pasarlo bien que hace un día espléndido Muchas gracias Me encuentro en la Marina Villas Es la zona de Marina Resort donde la gente puede venir a relajarse En los bungalows exclusivos de aquí, de la Marina Resort Creo que ahora el personal de limpieza está limpiando y está desinfectando Las habitaciones donde la gente puede venir a relajarse Entonces, qué mejor que preguntarles a ellos Pues cómo están haciendo este protocolo y estas medidas anti-COVID ¿Qué les parece si entramos y les preguntamos? ¡Vamos a ello! Nos encontramos dentro de la Marina Resort De la Marina Villas, de uno de los bungalows Y me encuentro muy cerquita de Patricia Perelló Ella es responsable de limpieza Y vamos a ver pues cómo lo hace Muy buenas Patricia Hola ¿Qué tal estás? Bien Cuéntame un poco, ¿qué estás haciendo? ¿Estás preparando el bungalow para un cliente que venga? Sí, normalmente hacemos la limpieza ordinaria de siempre Y luego después lo que hacemos es con el alcohol Repasar todas las manivelas y todo lo que vaya a tocar el cliente Para evitar el COVID Claro, porque esto es algo que hacéis durante el tema del COVID y demás ¿O es algo que hacíais antes? Porque yo sé que aquí cuidáis mucho lo que es la limpieza, la desinfección Desde antes de la pandemia Sí, sí, siempre se ha hecho una limpieza exhaustiva Y ahora lo que hacemos es al final pues dar el toque para que esté desinfectado Y todo acorde con la norma COVID Claro, con productos, con alcohol, con todo lo necesario Para garantizar pues una estancia segura, cómoda Para el cliente que venga aquí a la Marina Resort de Elche Sí, 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 claro Siempre para que estén como en casa y a gusto Porque el trato es muy familiar aquí, ¿verdad? Sí, muy cercano y muy familiar, sí Cualquier persona que tenga pues cualquier duda, cualquier necesidad Aquí estáis vosotros para solucionarse, ¿la verdad? Sí, sí, estamos nosotras y cualquiera, cualquier empleado Estamos dispuestos a ayudar ¿Y lo hacéis antes de que venga lo que es el proceso? ¿O cuando salen tan bien? ¿Sois vosotras los que venís a limpiar? ¿Cuando una persona está aquí en la estancia? Sí, cuando está en la estancia, según los días de estancia que tenga También tiene una limpieza incluida en el precio Que es un proceso continuo Vale, pues muchísimas gracias Patricia Voy a ver un poquito esto, cómo lo estáis haciendo Que me gusta mucho a mí este bungalow Sí, muy bien Nada, sigo aquí descubriendo un poco de este bungalow de la marina Que me encanta Y ahora me encuentro en una de las habitaciones Que también está María Isabel Fenoy Ella está limpiando Voy a ver cómo lo hace Muy buenas Hola, buenas María Isabel, perdón ¿Cómo es que estás haciendo ahora? Pues ahora mismo estoy repasando lo que es el tema del polvo Y desinfectando un poquito lo que es las chifras de luz Los apliques de luz Paredes, puertas, manetas Lo que suele tocar todo el cliente Y cuéntame un poco lo que es el tema Sábanas, almohadas También tendrá una desinfección Sí, habitualmente cuando va a entrar un cliente Cuando sale el cliente anterior Se desmonta todo el bungalow Lo que es tema de sábanas, cabeceras Y demás Se lleva a la lavandería Y se trae ropa nueva Y se pone todo nuevo para el próximo ambiente Claro, para garantizar lo que es la eficacia Y la seguridad del cliente que viene aquí a la Marina Resort Sí, claro, exacto Bueno, pues muchísimas gracias María Isabel Ha sido un placer estar aquí Y contarme un poquito pues cómo hacéis la desinfección aquí en las habitaciones Nada, vosotros, un placer Bueno, me encuentro muy bien acompañada y muy animada aquí en la zona acuamarina de la Marina Resort La zona de toboganes donde todo el mundo puede venir a tirarse y a pegarse un buen chapuzón Para ello me encuentro con Rubén, él es socorrista Muy buena Rubén Buenos días, ¿qué tal? Cuéntame, está habiendo gran acogida aquí en la Marina con esta temporada de verano marcada por un poco el COVID Sí, la verdad es que es un poco diferente Ya empezó el año pasado siendo diferente con el tema del COVID Este sí que es verdad que está más animada la cosa Y nada, con muchas medidas restrictivas para que todo pueda funcionar perfectamente Y que puedan disfrutar tanto los clientes como los trabajadores con seguridad Y cuéntame, aquí en la zona de piscinas de aguas ¿Qué medidas se están adoptando para garantizar esa seguridad del cliente cuando viene aquí a la Marina? Pues la verdad es que el camping tiene una gran capacidad Y para ello lo que hacemos es hacer turnos En los cuales dividimos al cliente con dos diferentes pulseras Las cuales pueden disfrutar de turnos de tres horas Diferentes en el cual cada día se va cambiando dicho turno Para que puedan disfrutar tanto de un horario tanto de mañana como de tarde y sucesivamente así todos los días Y un control de aforo, ¿no? Para que esos turnos se cumplan Efectivamente, inmediato desinfección Siempre cada turno que se hace el cambio desinfectamos toda la hamaca Intentamos también las zonas de paso, sobre todo las barandillas metálicas, etc. Todo eso para garantizar la seguridad del bañista que viene aquí a disfrutar de su estancia en la Marina Resort Sí, sí, aquí se lo pasan en grande y con la mayor seguridad posible que podamos Y cuéntame un poco, ¿en la zona de toboganes se puede subir cualquier persona? ¿No hay límite? Siempre que el nene pueda nadar y se desenvuelva en el agua No hay ningún problema, de forma individual Los nenes siempre se pueden tirar con seguridad Y siempre hay socorristas pendientes de ellos, tanto arriba como abajo Se establecerán turnos, ¿no? Para ir subiéndose y garantizar lo que es la distancia de seguridad y demás Efectivamente, lo bueno que al reducir el aforo en piscina, que es un máximo de 800 personas Sí que es verdad que no hay tanta gente haciendo cola Y sí que hacemos unas tiradas rápidas de dichas personas para que nunca haya masificaciones en los toboganes A pesar de siempre los dos metros de seguridad, etc. Y sí que es verdad que con esto de la nueva normalidad, que este año estamos un poco más relajados Porque con el tema de vacunación y demás estamos mejor que antes Los horarios se han visto ampliados, ¿verdad? Efectivamente, se han ampliado tanto una hora por la mañana como una hora por la tarde Ya que al hacer ese cambio de horario, pues porque el cliente no deje de disfrutar menos las piscinas Ya que es un punto fuerte de este camping Lo que está claro es que aquí cualquier bañista puede disfrutar de su horario Que en ese aforo reducido, pues eso es lo que contábamos Para esa seguridad y esa distancia que tienen que mantener aquí en los tiempos que corren actualmente Efectivamente, siempre con seguridad Bueno, pues muchas gracias Rubén Si te parece voy a seguir aquí ojeando un poco esta zona de aguas Que a mí me está encantando Claro que sí, un placer y disfrutar Bueno, pues vamos a seguir viendo A mí me apetece darme un baño, no sé, a ustedes Me encuentro ahora en el Tucán que dando una vueltecita He visto este sitio que tenía muy buena pinta y he dicho Oye, pues voy a venirme aquí a ver a quién me encuentro Muy buena Hola, buenas ¿Cómo te llamas? Berta Bueno Berta, ya te vemos que estás muy a gustito aquí con tu cervecita Estoy encantada, disfrutando del sol y de este sitio que es espectacular ¿Sueles venir aquí o es tu primera vez? No, ya he venido ya varios años Y vienes porque te lo pasará genial en la Marina Resort de aquí de Elche, ¿verdad? Vengo porque me gusta, porque vengo buscando sol, calor, a la vez tranquilidad, playa Claro Claro, porque tú, ¿de dónde eres? De Asturias Claro, entonces que eso, buscas desde el sol, esa playa que también tenemos aquí maravillosa Y asegurar el tiempo Claro Y... Tenemos paraíso, pero no tenemos el tiempo asegurado Y aquí otra cosa no, pero el tiempo siempre suele estar de nuestra parte Sí, está muy bien aquí Y cuéntame, ¿cómo estás viendo con el tema COVID, la nueva normalidad? ¿Este espacio es seguro, verdad? Sí, están los turnos en la piscina, entonces no tenemos el bochinche y tenemos un espacio adecuado Entonces eso, eso bien Se agradece, ¿verdad? Que esto sea seguro y que aquí, pues eso, puedes estar cómodo y tranquilo que cumplen con todas las medidas Hay que sacrificarse un poco, pero hay que entenderlo, hay que tener una distancia, hay que llevar mascarilla donde hay que llevar Y así, pues estaremos todos bien, claro Y valorar que gracias a esto, pues tú puedes estar aquí con tu cervecita, pasándotelo bien y disfrutando de este ratito Pues sí, claro, aquí encantados Bueno, pues Berta, te dejo aquí con lo tuyo, que te veo muy a gusto Y yo voy a seguir por aquí, a ver a quién me encuentro Pues muy bien, muchas gracias, encantada Continúa aquí en el Tucán de la Marina Resort Y bueno, veo que en la zona de la piscina también hay gente que se lo está pasando bien Y que se está tomando algo Voy a preguntarles a ver qué hacen Muy buenas, chicos Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? Muy bien La verdad es que os veo muy a gusto Sí ¿De dónde venís? De Alicante San Vicente Alicante Alicante, es amor Muy bien ¿Y soléis venir aquí o es la primera vez que habéis venido a la Marina? Llevamos veniendo 20 años ¡Ostras, que se dice pronto! Sí ¿Y por qué elegís venir aquí? Por los niños Porque se lo pasan bomba La verdad es que se lo pasan muy bien Los toboganes, todo lo que es la piscina Se lo pasan muy bien La verdad es que aquí tienen espacio para disfrutar Y para pasar este buen ratito Que en verano yo creo que es lo que apetece Sí, que lo disfrutan Lo disfrutan un montón Y están deseando venir siempre Siempre que eso, mira, han llegado aquí ¿Cómo te lo estás pasando? Muy bien ¿Cómo te llamas? Paula Y Paula, ¿por qué quieres venir aquí? Porque me gusta mucho Te lo pasan muy bien Con tus amigos Con tu familia Yo creo que es lo mejor, ¿no? En verano pasar este buen ratito Sí Bueno Continuaréis seguir viniendo aquí, ¿verdad? Sí, por descontado Seguiremos Mientras ellos no se hagan Que se vayan a hacer más grandes Seguiremos con ellos aquí También lo comentaba con otra chica Que aquí las medidas se cumplen Y aquí lo que caracteriza la Marina Resort Es que se puede disfrutar de una manera segura Segura Limpia Me encanta un montón la limpieza Y luego la seguridad Y la gente que trabaja aquí Muy amable y muy simpática Muy familiar, ¿verdad? Sí Es un trato familiar Un trato muy bueno, la verdad Bueno, chicos Pues os dejo que disfrutéis aquí Que yo os veo muy a gusto He de decir que me estáis dando un poco de envidia Bueno, pues nada, ya sabes Si quieres tomar algo, ya sabes Con Delo y a la barra Pues no tardaré mucho Bueno, aquí os dejo Muchas gracias Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Me encuentro en la piscina tropical De aquí De la Marina Resort Después de una clase de aquajim Que ha sido muy divertida Yo la he estado viendo Y me apetecía bailar Si os digo la verdad Y me encuentro con Carlos Él es animador Y el que ha estado haciendo La propia clase de aquajim Muy buenas, Carlos Buenas Pues sí Exactamente Hemos estado haciendo aquajim Aquí en la piscina Donde bueno Hemos sacado todo el brío Que llevamos dentro Y por lo menos la emoción Y aquí la hemos desprendido Y como bien dices Te han dado ganas de bailar Podías haberlo hecho Aquí con nosotros Y nada Quien quiera venir Es bienvenido aquí Y vamos A darlo todo Con los bailes del verano Y a darlo todo Con estos maravillosos aquajims Deporte Amanta Deporte, salud Muchas ganas Mucha ilusión Yo creo Después de esta etapa Tan aburrida Que hemos tenido Y sobre todo eso Se nota como las ganas De sonreír De gritar Al final En casa hemos estado Bastante encerrados Entonces al final Esa euforia Se desprende luego aquí Y se nota muchísimo Qué mejor forma Que hacerlo aquí En La Marina Contigo Con tu equipo Y he estado viendo Que cantabais una canción La bailabas Que se llama La Marina Sí, bueno Tenemos aquí un CD Igual que Pens, Drives Que están hechos así Con La Marina Con las canciones Incluso vendemos los pens Con canciones Y los propios bailes Hechos para que la gente Se lo aprenda en casa Claro, porque he visto Que todo el mundo Se la sabía, ¿no? Porque es muy conocida Sí, sí, exactamente Todo el mundo ya se la sabe Y más Se sabe la letra Se sabe todo ya, exactamente Los niños, vamos Y bueno Y la gente mayor Porque esto no tiene edad Cualquier persona puede venir aquí Y disfrutar Cualquier persona puede venir aquí Disfrutar de los bailes Con nosotros Aquí en La Piscina es más Si te das cuenta Tenemos en la zona justo Que no cubre mucho Para que todo el mundo Disfrute de los bailes Y siempre con seguridad Y de una manera Pues muy Eso, segura Sí, siempre intentamos Que esté un poquito separado Porque al final Sí que es La Lomera Pero intentamos que esté Todo bastante bien Con seguridad Bueno, Carlos Pues ha sido un placer Estar hablando aquí Un poquito contigo Me has dado ganas De bailar Y de apuntarme A una clase de las tuyas Igualmente Cuando quieras Aquí estamos Vale, vale Pues nada Voy a seguir aquí Pasándome un poquito Perfecto Gracias Gracias Bueno, pues paseando por aquí Por la Marina Resort Me ha entrado un poquito de hambre Sí que es verdad Después de hablar Con toda la gente Que hemos hablado antes Y hemos dicho Bueno, pues vamos a venir aquí Al restaurante Buffet De La Marina Resort Y vamos a hablar Pues con quién mejor Que con el responsable De hostelería Él es Rafa Bonmatí Muy buena, Rafa Hola, buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, cuéntame un poco ¿Qué tal está siendo la acogida Este verano Aquí en el restaurante? Bueno, pues la verdad Es que está siendo Una temporada bastante buena A nivel de alojamiento Lo tenemos todo lleno Afortunadamente Y bueno, en cuanto al buffet Y al restaurante La verdad que la acogida Es bastante buena Así que es verdad Que con todo esto Bueno, de la pandemia Del coronavirus Nos estamos adaptando Como pueden ver Las distancias Para cumplir con toda la normativa Y la verdad que la gente Lo acoge bastante bien Primordial para eso Para garantizar Lo que es la seguridad Del cliente que viene aquí Pues a pasar un buen rato En verano Eso es Y nada Al final tenemos dos formatos Uno es un servicio a la carta Para Típico de un restaurante ¿Vale? Gastronómico Y luego tenemos El servicio de buffet Que pues adaptándonos A la nueva normativa Lo que hacemos es dar Desayunos Almuerzos y cenas Con turnos Al final tenemos El alojamiento lleno Tenemos una capacidad Muy alta Alrededor de 2.500 personas Todos los días Con lo cual Tenemos que hacer Una segmentación Por turnos Para poder abastecer Toda la demanda Imagino que con el tema COVID Seguridad Distancia Lo que es el tema buffet La alimentación Pues vendrá Dividida un poco Individualmente ¿No? Para aquellas personas Que no puedan tocar Lo que es la alimentación De otras personas Y demás Eso es La verdad que Nos adaptamos muy rápido A toda esta necesidad ¿Vale? Y sí que es verdad Que tenemos muchos platos Que son monodosis Luego hay otros Que a día de hoy No hay una obligación De que sea un buffet asistido Pero como estuvimos Haciendo el verano pasado Sí que es verdad Que hay una serie De platos Que son asistidos Y siempre sirviendo Con show cooking La verdad que se hace Al momento ¿Y qué tipo de comidas Pueden encontrar aquí En la Marina Resort En el restaurante? Pues un poquito de todo Podemos decir que Nuestro 90% De cliente en verano Es nacional Pero también tenemos Mucho francés Mucho inglés Entonces tenemos que adaptar La propuesta gastronómica Un poquito acorde A todo el cliente Y bueno pues tenemos Desde arroces Que es nuestra especialidad En el restaurante Trabajamos también Mucho pescado de aquí De la zona Producto local Y bueno una variedad Para satisfacer Todas las necesidades Y bueno Rafa Para alguien de fuera Que quiera venir aquí ¿Es posible comer aquí Sin estar hospedado En la Marina? Por supuesto Por supuesto Sí de hecho tenemos Mucho cliente local De la zona ¿Vale? Que sobre todo Los fines de semana Cuando vienen Al final Tenemos las piscinas Tenemos parques infantiles Para los niños Entonces Es un espacio Donde nuestro cliente Sobre todo Familias Están muy cómodos Porque tenemos Un equipo de animación Y de actividades Que se sienten muy a gusto Los padres Después de la comida Pueden alargar Una sobremesa Pues tomándose unas copas Teniendo a sus hijos Atendidos Luego las piscinas Actuaciones O sea que Es un espacio espectacular Sí Y en un espacio Como tú decías Pues muy familiar Muy cómodo Y por ejemplo Con las cristaleras Que podemos ver aquí Donde pueden ver Pues si hacen algún espectáculo Algún show Tomándose una copa O lo que quieran Eso es Mira por las noches No sé si ahora mismo La cámara lo puede ver Pero detrás de esta zona Tenemos un pequeño escenario Que esta primera zona De hamacas Que vemos aquí en la piscina A las 8 Se retiran todas las hamacas Cuando cerramos la piscina Y hacemos un montaje De mesas de restaurante fuera Con lo cual Tanto los clientes Que vienen a cenar aquí Y los clientes Que tenemos en terraza marina Pueden disfrutar del show Mientras están cenando Y después alargar con una sobremesa Una estancia muy divertida Y muy cómoda Bueno Rafa Pues muchísimas gracias Por estar aquí un ratito conmigo Explicándome un poco Pues cómo se lleva Este año La hostelería Aquí en la Marina Resort Y si te parece Yo voy a seguir aquí Viendo un poco lo que tenéis Que me está encantando Muy bien Pues nada Un placer Estéis en vuestra casa Y nada Que paséis un buen día Lo dicho Que me voy a comerme algo Bueno pues Así terminamos el programa El abanico de hoy Yo sinceramente Me lo he pasado muy bien Y me apetece mucho Pues quedarme aquí Un ratito tranquila Después de esta experiencia Que yo creo que va a ser Inolvidable Recordarles que aquí La Marina Resort En Elche Está disponible Para aquellas personas Que quieran venir Y disfrutar de esta experiencia Aquí en verano Si les parece Yo no sé vosotros Pero yo me quedo aquí Un ratito más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!